La introducción de nuestro proyecto Arcoíris de Sabores Ecoplan ha permitido el cultivo, cultivar la cultura de nuestro pueblo, de nuestros ancestros y los estudiantes han venido introduciendo conocimiento en cultivo y uso de plantas medicinales para el bienestar y la salud. Se han generado otros espacios de aprendizaje como son la investigación, el formar grupos. Son 36 alumnos, entonces en un comienzo se formaron grupos de 6 estudiantes y en espacios y actividades competitivas se ha venido clasificando el grupo hasta que en este momento hay un grupo de 8 estudiantes, niños pilosos, responsables porque se ha generado sentido de pertenencia, responsabilidad. Entonces esta es como la introducción, al final se ha generado un impacto y unas conclusiones gratificantes con participación de estos estudiantes y padres de familia que están muy involucrados con el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!